Bienvenidos a este martes, bienvenidos a Ya te enteraste otra vez, otra semana, otra semanita en la que estamos todos contentos y súper felices porque ya prácticamente se nos adelanta un poco el mes de febrero y sobre todo porque ya vamos ya casi a la mitad de este mes, ya esta semana vamos a concluir en 11 de febrero que es el próximo domingo, así que ya nos estamos adentrando a la quincena, ya nos adentramos a la segunda semana de febrero y acuérdense que este mes tiene 29 días, este mes es bisiesto, entonces tenemos 366 días con 29 días el mes de febrero y sobre todo de que estos programas de Ya te enteraste, ya casi, casi, casi cumplimos un año, no recuerdo si cumplimos el año en abril, no recuerdo si cumplimos el año en mayo, pero por esas fechas entre marzo y mayo cumplimos ya el año de estos programas y sobre todo que yo estoy muy feliz, bienvenidos otra vez a Ya te enteraste y sobre todo qué pasó con la productora, trae un shock, bienvenidos a este gran programa que tenemos sobre los espectáculos donde hablamos varios temas de los artistas, le recuerdo por favor que nos comente, nos comparta y nos siga en nuestras redes sociales como arroba el cambio SLP, tenemos Instagram, tenemos Facebook, creo que el X todavía no lo tenemos, tenemos TikTok, tenemos varias redes sociales a las que ustedes nos pueden encontrar, por favor comentan eso y compártanos, igualmente le sugiero y le repito que si usted está viendo este programa y si tiene algún negocio al cual nosotros podemos hacerle publicidad, con gusto comuníquese con nosotros, ahí tenemos en nuestra página de Facebook arroba el cambio SLP, periódico el cambio de San Luis, tenemos ahí nuestros números oficiales para que usted nos comparta, nos siga y sobre todo nos pregunte sobre la publicidad de su local, su negocio, que hacemos muy bonitas publicidades y tenemos muy buenos contenidos y muy buenas, muy buenas razones por las que nosotros podemos impactar en su negocio, pero bueno, bienvenidos sobre todo a este programa de Nueva Cuenta y vámonos con los temas de los espectáculos, ¿qué temas vinieron? Miren, yo estoy bien triste porque todo, todo se fue a la goma. Primero que nada, ya se enteraron que falleció Elena Rojo, Elena Rojo fue una gran actriz que participó en El Privilegio de Amar, participó en Por Ella Soy Eva, participó en Amor Real, en varias telenovelas. Ella comenzó su carrera en el teatro, ella empezó su carrera en los teatros compartiendo con grandes artistas, con grandes personajes dentro de la actuación en la Ciudad de México, en los estados y luego se aperturó para la televisión mexicana. Sus grandes éxitos fueron obviamente el privilegio de Amar, que fue con Adela Noriega un papelazo que hizo nuestra señora Elena Rojo, que era una gran actriz, una gran primera actriz, de verdad, mis respetos a esta gran primera actriz. Ella falleció, falleció espontáneamente, supimos que tras traca falleció así de la nada y todos quedamos así como de ¿qué? ¿por qué? ¿cómo puede ser? Pues sí, nuestra gran querida Elena Rojo falleció y yo me acuerdo que la vi en allá, murió a los 79 años, casi cumpliendo los 80. Se tuvo un diagnóstico ahí por ahí que estuvo medio raro, dice que murió a los 79 años, es recordada por su legal o de cada 100 producciones y su trabajo durante toda su vida. Su última telenovela fue Vencer la Culpa. Vale la pena disfrutar, cada día me lo ha regalado el privilegio de Amar. La actriz Elena Rojo murió a los 79 años con telenovelas emblemáticas como El Privilegio de Amar. El sábado 3 de febrero, por la noche, la Asociación Nacional de Intérpretes Andy México confirmó el fallecimiento de María Elena Enrique Ruiz, mejor conocida como Elena Rojo, actriz con amplia trayectoria en el teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en telenovelas como El Privilegio de Amar y Abrázame muy fuerte. Cuando murió, de acuerdo con un comunicado de la familia publicado en Instagram, murió la madrugada del 3 de febrero en su casa y rodeada de amor de su familia. Nos reconforta saber que Elena partió con paz y tal como ella lo anhelaba y que hemos cumplido sus últimos deseos. En el mensaje se agrega su talento, profesionalismo y entrega la convirtieron en una figura entrañable para el público, como lo demuestran las muestras de afecto y de respeto. Algunos actores y cantantes como Lucero, la cantante Lucero ya mandó las condolencias a la familia, mandó esta situación de que te extrañaré, nena rojo. También mandó Jaime Camil sus condolencias, puso Mi Mujercita Bella, porque recordamos que Jaime Camil hizo Eva María León, Hamra Millo, viuda de Zuluaguá en Por Ella Solleva y entonces así le decía a Eras el personaje de su mamá y así le decía a Mi Mujercita Bella y pues ya se nos fue nuestra gran Elena Rojo, esta gran actriz, era una chulada, era una chulada esta señorona, porque para actuar tenía una fuerza, un talento, una situación que ustedes decían, wow, la primera actriz, tú reconocías el talento de esta primera actriz, pero bueno, en otro tema ya se enteraron también que murió Gina Montes, Gina Montes fue una bebé, la que bailaba, si usted es de los años de la carabina de Ambrose, la que bailaba, la que bailaba y la vedette Gina Montes ya falleció, la exótica bailarina de origen brasileño de la década de los setentas ochentas, falleció a los setenta y un años en la ciudad de Nueva York, pero bueno, sin embargo, la periodista María Luisa Valdés, Doria, señaló en sus redes sociales el fallecimiento de la bailarina que ocurrió a consecuencia de un presunto cáncer, sin embargo, el programa de primera mano reportó que su decesor ocurrió por unos diversos padecimientos, según lo confirmó Judith, única hija de la vedette. Judith nos confirmó que no fue debido al cáncer, sino un conjunto de diversos padecimientos, por el momento Judith no puede estar preparada para hablar, mencionó el periodista Gustavo Adolfo Infante, que también nuestra gran bailarina de la carabina de Ambrose también partió al otro mundo, fíjense, partió Elena Rojo, partió Gina Montes, partió también, ¿quién antes había partido que también una semana antes se había hablado de un fallecimiento de alguien que no me acuerdo quién fue, pero también falleció? Ya, acuérdense que cuando fallece un artista, fallecen tres, cuatro, se van así en cadena, pues desgraciadamente la muerte se los llevó y pues espero que estén descansando en paz y sobre todo tengan una muy buena actitud allá arriba, porque allá arriba ojalá los pueda conocer y allá arriba, si no me porto bien, vamos a ir todos para allá y ya saben, la muerte uno la tiene ya destinada, no podemos calmar eso. Vamos a ver la foto de Gina Montes, fíjense, Gina Montes era una bailarina, una bebé, muy talentosa en la carabina de Ambrose y era, pero fue famosísima en la década de los ochentas, ella era, o sea, una guapura en ese año, entonces, pues mis máximas condolencias a la familia y sobre todo, pues descanse en paz, Gina Montes y Elena Rojo. Pero bueno, en otro tema, ya para no estar tristes, ya se enteraron que fue el aniversario de la Plaza México. Se celebraron dos corridas el día de antier y ayer. El día 4 de febrero y 5 de febrero se celebraron corridas de toros por en conmemoración de los 78 aniversarios de la Plaza de Toros México, que en esta plaza asistió nada más y nada menos que María Félix la doña, muchos personajes, muchos artistas. Ahí estamos viendo un video donde estamos viendo a todos los toreros que estuvieron. Estuvo Ernesto Javier Calita, estuvo Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador, y estuvo Arturo Gilio. Arturo Gilio confirmó alternativa, su padrino fue Ernesto Javier Calita y su testigo, Pablo Hermoso de Mendoza. Ernesto Javier Calita le dio unas palabras, le dijo que mucho éxito, que yo me acuerdo que tú y yo hemos convivido, hemos tenido buena amistad, hasta hemos ido a las playas, y me gusta que esté confirmando yo ser tu padrino, confirmándote la alternativa. Dentro de esta partida, dentro de la corrida del 5 de febrero, que fue la corrida de aniversario, prácticamente también estuvo Leo Valadez el domingo pasado, Leo Valadez también estuvo, estuvieron varios también, Isaac Fonseca, y hay otro que es el francés, se me olvidó el nombre del francés, que cortó dos orejas. Además, ayer también les fue muy bien en la corrida de toros, también a Arturo Gilio le fue muy bien, a Ernesto Javier Calita le fue también muy bien, tuvieron buenas expectativas, Pablo Hermoso de Mendoza ayer se despidió de los escenarios mexicanos en la Plaza México, va a venir el 9 de febrero, ahorita les cuento más detalles, y sobre todo, pues, feliz aniversario de la Plaza México, que se construyó el 5 de febrero, y que el 5 de febrero se conmemora ya los 78 aniversarios de la Gran Plaza México. Pero bueno, en otro tema, ya se enteraron, está bien fuerte, que otra vez el San Luis, el Atlético de San Luis, perdió, otra vez el Atlético de San Luis perdió ante el Chivas, esto es de rápido se los digo, perdió ante el Chivas, fueron dos goles, no recuerdo si fueron dos o tres goles, y cero el Atlético de San Luis, Atlético de San Luis, pónganse las pilas, pónganse las pilas, por favor. O sea, yo les valvo una perdida, dos perdidas, voy a tres, y luego el siguiente partido al que voy a ir, va a ser al de, al que tienen con, creo que con Tijuana, o sea, ya por favor no vayan a, a venir con sus, ya perdieron otra vez, están perdiendo, ya se fueron al onceavo lugar, nada más y nada menos, fíjense bien, y van a estar recorriéndose hasta el último lugar, se están estancando muchachos, iban muy bien el año pasado y ahorita ya van en declive, entonces, por favor, pónganse las pilas. Pero bueno, en otro tema súper interesante que tenemos de este, de esta semana, Consuelo Duval habla y narra el robo que sufrió en su casa. Consuelo Duval, en un programa que tienen ahí con, en Unicable, en el canal de Unicable, contó la situación que vivió, todo el trama que vivió en relación de, en relación con su robo de su casa. Nada más y nada menos dice que ella había contratado una sirvienta, que su ex sirvienta se tuvo que salir porque realmente ya tenía otras cosas que hacer, ya tenía, ya no podía trabajarle en su casa. Entonces, dado cuenta que Consuelo Duval, al contrato, le recomendaron una sirviente. La sirvienta que tenía de planta, Consuelo, se fue y le dijo, mira, Consuelo, te voy a ser sincera, realmente cuídate de una, de esa chava porque tiene dos maridos, tiene dos hombres, entonces cuídate, no me llama la atención. Y Consuelo dijo, ah, sí, ahí les va. Dice Consuelo Duval que la chava nunca la veía a los ojos, que se le quedaba viendo así, que le decía, sí, señora, ahorita algo hay que hacer, sí, señora, y que jamás la veía a los ojos, dijo Consuelo. Se me hace raro que esta mujer nunca me vea a los ojos, dijo, bueno. Pues nada más y nada menos que va pasando, que de repente un día entra Consuelo Duval, salió de viaje, entró Consuelo Duval a su casa, ve a los perros ladrando, ve popo de perro, ve todo aventado, no sé qué, y la chava con dinero en la mano y con un teléfono y le hace, te hablan, y le pasa el teléfono Consuelo y le dice, Consuelo, ¿qué, qué? Y luego le dicen en el teléfono, Consuelo, ya te chingamos. Y luego le hace, sí, ya sé, y luego le hace, le dice el extorsionador a Consuelo, mira, yo soy extorsionador, no te metas conmigo, no te metas con ella, ella me apoyó, no te metas con ella, no hay problema. Y pues Consuelo Duval empezó a reclamarle a la chava, dice que luego agarró otro teléfono que tenía la chava, que no se fijó, le llamaron y le marcan y le dicen, este, mi amor, que tenía el nombre de Johnny, mi amor, algo así, y le dice, este, mi amor, este, te amarró la señora, te cachó la señora, y que nada más estaba fingiendo la voz y que le dice, mira, ahorita te saco, ahorita te ayudo y no sé qué. Dice Consuelo Duval que sigue viviendo con ansiedad y que ya afortunadamente apresaron a esta chava, pero que realmente todavía tiene ataques de ansiedad, de pánico y de ansiedad por esta situación, y pues no hay más, muchachos, no hay más, cuídense mucho y vigilen quién contratan en su casa. Fíjense que no se confíen de nadie, ustedes pueden decir, ah, sí, yo contrato al vecino, al de la esquina, yo contrato a la señora del aseo de aquí, de no, no saben a quién meten en su casa y es muy peligroso cuando pasan esas situaciones, así que pónganse las pilas. Pero bueno, en otro tema, ahí estamos viendo la, 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 la rata, la chava que robó. Pero bueno, en otro tema ya se enteraron que Wendy Guevara participó en los TikTok Awards, ganó un premio como mejor tren del año, en ese, en ese premio que ganó fue de varios, ya ven que entró dentro de la casa de los famosos, les gustó mucho que nuestra Wendy Guevara haya usado esta plataforma para visualizar a las personas trans. Y le dieron el premio del mejor tren del año en TikTok, en los TikTok Awards, estos TikTok Awards se celebraron en Televisa San Ángela y fue la sede donde se hicieron estos TikToks. Y estuvo, estuvieron buenos porque, pues la neta, se la rifaron. Ay, les sé sincero, les voy a ser sincero, vean, ahí estamos viendo las imágenes, seamos sinceros, les seré muy sincero, yo no conozco realmente a los que ganaron los premios, dicen, ay, sí, que el mejor no sé qué, que el mejor, yo así como desconozco la plataforma tal cual de TikTok, no me la veo ahí, la que ganó también, otro TikTok, Gery Mua, taca, ganó también otro TikTok, así que las felicitamos. Pero bueno, también el perrito, otra cosa, el perrito de Wendy Guevara, la perrita de Wendy Guevara está embarazada, la perrita, bueno, es perrita de Nicola, pero el perrito de Gohan embarazó a la perrita de Nicola, vean nada más, ay, no, va a tener como dos o tres perritos, ya nuestra Wendy Guevara es abuela, vean nada más, vean al perrito, a la perrita, vean, vean, vean a la videl, vean nada más, ya va a tener sus cachorritos, ya está embarazada, ya está panzón a la videl, ay, qué perra, quién fuera ella, ay, qué risa, pero bueno, ay, no, tenía que jotearle poquito, perdónenme, amiguitos, pero bueno, en otro tema, ya se enteraron que Belinda también estrenó otra canción, que se estrenó una nueva canción que se llama Cactus. Esta canción trae muchas polémicas porque habló de Cristiano Dahl, dice que, dentro de la canción dice unas frases como si supiera la gente cómo me tratara, si supieras cómo lo hacía, si supieran, o sea, cuenta como estos tramas y en TikTok ahorita está muy de moda ver videos donde Belinda estaba en su relación con Cristiano Dahl y de repente Cristiano Dahl le agarra las manos, le avienta los botes, hace unas payasadas que realmente pues no, esta Belinda no se sentía a gusto, entonces Belinda, felicidades por terminar esa relación y sobre todo por estrenar Cactus, que viene bien bélica, ahora se llama Belivéndica, Belivélica, dice ahí nuestra gran Belinda, pero bueno, en otro tema, hablando de bélicos, ya se enteraron también que apresaron supuestamente al cantante de fuerza regida, al cantante, el vocalista de fuerza regida, por delitos en contra de la salud, o sea, que traía estupefacientes, cocaína, este, algunos, drogas. No es la primera vez que lo apresan en Estados Unidos, ya lo han apresado varias veces, Jesús Ortiz, por favor, ten más cuidado porque eres un cantante chido, tienes buenas canciones, cuídate mucho, que no te apresen otra vez, muchachos, pobrecito, Jesús Ortiz, de fuerza regida, vea nada más, fuerza regida, de verdad, no, ten cuidado, ten cuidado porque sí, está muy difícil esa situación, muchachito, pero bueno, ojalá, espero que pueda salir de prisión, no sé si lo apresaron, no sé si, no sé si ya salió, desconocemos de realmente si, si ya, si ya tuvo una buena situación, pero bueno, ya, ojalá que termine esta situación y que sobre todo, le vaya mejor, o sea, es muy difícil que esté como con estas cosas de que ya lo apresaron, ya le dijeron, ya hicieron, como que esto no está, no raya bien, y más para un cantante con fama, como que no está chido que te empiecen a vincular así, con como el drogadicto, como el que arma panchos o así, o sea, ten mucho cuidado Jesús, por favor, porque eres buen cantante y sobre todo pues tienes que tener una reputación, lo que me ha enseñado la vida es que cuando uno trabaja y ya empiezas a trabajar y empiezas a ser conocido, tiene uno que guardar cierta reputación porque es muy difícil que te estén tachando luego así como de este y este y este y este, entonces pues bueno. En otro tema, nos dicen que Silvia Pinal no sabe nada sobre la muerte de Tina Galindo, no se le ha dicho porque era su albacea de su testamento a nuestra gran señora en paz descanse, Tina Galindo, que fue la que falleció la semana pasada y que no se le va a decir absolutamente nada a Silvia Pinal sobre el tema, vamos a escuchar el audio nada más, rapidísimo. ¿No le dijeron a Silvia Pinal? No, no le he avisado, les voy a decir por qué, porque ella está muy delicada y a mí no me gusta que la saquen como, que la expongan y ellas se querían muchísimo, tan se querían mucho que ella era la albacea de doña Silvia, por la confianza que le tenían, pero yo sé que así... Y pues bueno, vimos que nuestra gran Silvia Pinal no puede ser enterada de esta situación y pues ojalá que se recupere, que tenga buena salud nuestra gran Silvia Pinal y que no le digan sobre esta muerte porque sí le va a afectar mucho. Pero bueno, en otro tema ya se enteraron que también se va a estrenar la nueva temporada, la novena temporada del Señor de los Cielos. Ahí estamos viendo a nuestro gran actor Rafael Amaya, que ya próximamente estará en las pantallas. Acordémonos que en una temporada no pudo participar y cambiaron al protagonista, cambiaron a otro actor y ahorita ya regresó en la octava y en la novena temporada, así que ya vamos a ver a nuestro gran Rafael Amaya, que es guapísimo, que es hermosísimo y se ve muy bien como el Señor de los Cielos. Ya lo vamos a ver en la novena temporada. Ella tiene nueve temporadas, muchachos, el Señor de los Cielos es una serie ya legendaria, una serie longeva que, bueno, sí son varios supers. Pero bueno, en los últimos temas, en los últimos temas, la recomendación del fin de semana. Acuérdense que también viene el grupo Apocalíptica en este mes. Necesito que por favor chequen sus accesos, compren todo lo posible. Viene el 9 de febrero, viene este viernes 9 de febrero Apocalíptica a San Luis Potosí en el Centro de las Artes con el tour México Tour, con el tour de México. Así que asistan por favor al tour de Apocalíptica que va a estar fregoncísimo y que la neta se la van a agrupar estos muchachos. Pero bueno, en otra recomendación de la semana, tenemos también la obra Siete veces a Dios. Esta se va a estrenar hasta el 20 de marzo, esta va a venir el 20 de marzo con la gran Natalia Telles y, ¡ay, se me olvidó el nombre del actor! ¡Ay, se me olvidó el nombre del actor! Claro, el que participó ahorita en la madrastra, Andrés Palacios. Con Andrés Palacios y Valeria Vera están en la gira en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y le recordamos que también el martes 20 de febrero va a estar en el Teatro de la Paz Hijas de su Madre, con grandes actrices como Patricia Reyes Espíndola, Anet Kuburu, Ariane Pellicer, Laura Flores, Aileen Mujica, Lorena Herrera, Lourdes Munguía, Rosana Castellanos, Nora Velasquez Chabelita y Gina Valera en esta trama de Hijas de su Madre. Así que nos despedimos de este martes, cuídese mucho, que Dios me lo bendiga. Recordemos que siempre estaremos para ustedes y que estos temas de los espectáculos, a ver qué más nos dan de qué hablar en boca de todos que vamos a estar. Pero bueno, cuídese mucho, descanse y que le vaya muy bien. Hasta luego, nos vemos.